Y porque usted así lo pidió, Nissan continúa con sus excelentes precios. Nissan Versa 2014 por solo $10,900. El Nissan Sentra por $13,900. Y hasta $6,000 de descuento en el Altima 2014. Y eso no es todo. Si no lo preaprobamos, le regalamos $500. Y hay más. Traiga su carro en cualquier condición y le damos hasta $3,000 por el intercambio. Nissan, nuestra misión eres tú. ¡Gracias!